Padres de familia de un colegio ubicado en la Alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, bloquearon más de ocho horas la circulación vehicular en la zona del Eje 3 Oriente y Calzada del Hueso para exigir justicia, ante lo que denuncian son al menos 17. 17 casos de presunto abuso sexual a alumnos de preescolar, ocurrido dentro del plantel por parte de dos maestros. La información es de Carlos Guerrero. Los padres de familia explicaron que el pasado 14 de enero, la Fiscalía Capitalina recibió la primera denuncia en contra de Javier, maestro de música de reciente ingreso al colegio Carmel, y que días después ingresaron más denuncias en las que se señala a María Fernanda, maestra de inglés. Hasta hace unos días eran ocho denuncias oficiales por abuso sexual y una por violación. Ya están comprobadas las nueve denuncias. ¿Qué ha pasado con el profesor? Nada. Lo único que hizo la escuela fue despedirlo, pero sigue libre. Tuvimos que recurrir a instancias privadas como los peritos forenses para que determinaran en psicología el grado de afectación que tienen nuestros niños. Previo al bloqueo, los padres de familia se reunieron con funcionarios de la Autoridad Educativa Federal. No quedaron conformes y encararon a las autoridades. La protesta se extendió al paso del Metrobús, al colegio y a inmuebles cercanos. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que desde enero integra una investigación tras recibir diversas denuncias de agresiones sexuales en ese colegio, y el colegio informó que puso en operación los protocolos para garantizar la seguridad del alumnado, apegándose a los lineamientos establecidos por la autoridad investigadora. Es un dolor que tú no sientes. Es un dolor que tú no sientes. Nada más agua. Aguas. 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 Aguas.